Se está trabajando las distintas comisiones que tienen que presentar los resultados del año en el nuevo plenario que se va a hacer en Junín, donde hay elección de nuevas autoridades y de nuevos presidentes de comisiones y bueno, en eso por lo menos se está tratando de llegar a Junín con la totalidad de los resultados de las distintas comisiones, que en un momento eran 11, ahora van a hacer menos comisiones, pero bueno, en eso está trabajando el rector. Uno imagina que hay ocupación y preocupación por distintos temas, por caso hace un rato fracasó nuevamente la paritaria de los docentes universitarios, las medidas que se están sustanciando en todo el país, un escenario complejo. El escenario es complejo, en realidad las paritarias que los que le están ofreciendo no solamente a los universitarios, sino al sistema educativo en general, están muy lejos, no se está reconociendo las pérdidas que ha habido por el proceso inflacionario en el 2016 y seguramente tampoco se está reconociendo lo que va a ser este año en cuanto a pautas inflacionarias, realmente un 18% de incremento salarial contra un 35% que se está pidiendo por ejemplo en ambas conados, hecho histórico, ambas conados coinciden en el reclamo, realmente se está muy lejos y es entendible de que el gobierno tiene que hacer algo como para acercar por lo menos a la pauta inflacionaria perdida y por lo menos teniendo en consideración lo que puede suceder en este 2017, sobre todo en lo económico. Y estas medidas de fuerza que se van sucediendo, que son progresivas, rotativas, incluso pueden caer en momentos claves para la democracia universitaria, donde están fijadas las elecciones para 4, 5 y 6, por ejemplo el 6 está fijado el paro de la CGT que ya ha sido confirmado. Exacto, nosotros esta mañana ya nos enteramos que estaban confirmando el paro para el día 6, uno de los días nuestros, el leccionario va a ser el día ese, el 6 de abril, por lo tanto vamos a tener que trabajar para concentrar todo entre el día 4 y 5 de abril porque no vamos a tener otras posibilidades.